Hola, bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos iniciando esta nueva temporada en este 2021 para llevarles a este espacio con todo el cariño, compartiendo con nuestros emprendedores de la ciudad de Medellín. Así que queremos invitarlos para que ustedes hagan parte precisamente de este espacio. Nos escriban a nuestro correo misiónposible.com y de esa manera puedes venir y mostrar tus productos aquí. Eso no tiene ningún costo y la idea es reactivar la economía entre todos. Ustedes vienen, nosotros les abrimos el espacio y compartimos un rato bien agradable. Hoy con tres emprendimientos con los que vamos a disfrutar muchísimo. Vamos a conocer acerca de un emprendimiento de Cupcase con una chica que está realizando estos pasteles deliciosos. Y luego cómo ha podido abrir su negocio a partir de aquí. También tendremos productos de limpieza y desinfección y terminaremos con cuidado facial. Así que de esa manera les damos la bienvenida a Misión Posible. También de la mano de especialistas vamos a conocer cómo emprender. Por eso quisimos invitar hoy a Alejandro Toro, quien es el director de la Fundación Avanti, que nos da estas recomendaciones. Bienvenidos. ¿Cómo crear un emprendimiento social? ¿Qué es una fundación? ¿Cómo crear una corporación? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es una organización sin ánimo de lucro? Son preguntas que me hacen constantemente. Soy Alejandro Toro, restaurador de sueños, director de la Fundación Avanti. Dos años de trabajo a nivel nacional e internacional con nuestra organización. Tres elementos. El primero, cuenta una historia. Crea una narrativa a través de un objeto social delimitado. ¿Qué quieres hacer? No hagas de todo. ¿Quieres trabajar con niños de la calle, con perritos, con adulto mayor, llevando agua potable, llevando regalos? Delimita tu objeto social y cuenta una historia a través de eso. Segundo, enfócate. Un emprendimiento social no es un hobby. No es para que le dediques el tiempo que te sobra. Debes dedicarle tiempo. Debes esforzarte todos los días para que salga adelante ese emprendimiento. Y tercero, crea una estructura. Recuerda que como cualquier emprendimiento, necesita área financiera, área administrativa, área comercial, formulación de proyectos. Así que quédate con estas tres herramientas y elementos. Primero, cuenta una historia. Segundo, enfócate. Y tercero, crea una estructura. Avanti, pio avanti. Chao, chao. Muchísimas gracias a Alejandro Toro por esa recomendación que nos deja hoy en Misión Posible. Y de esta manera, entonces, vamos a iniciar con nuestra primera invitada, nuestra primera emprendedora. Ella es Yuri Solán de Hoyos. Yuri es emprendedora, obviamente, pero también es ingeniera electrónica. Y con ella vamos a conocer su emprendimiento. Le damos la bienvenida. Yuri, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación y a todos los televidentes por acompañarnos. Bueno, aquí estoy viendo una mesa deliciosa con unos cupcakes, tortas y cantidad de cosas que están enfocadas en tu emprendimiento. Primero, ¿cómo se llama el emprendimiento que tú manejas? Mi emprendimiento se llama Le Petit Soleil y este nombre hace alusión a mi segundo nombre, Solandi. Viene del francés, pues, el diminutivo de Solecito, porque mis amigos y allegados me llaman Sol. Entonces, de ahí decidimos que Le Petit Soleil fuera el nombre de este bello emprendimiento. Además, tiene un nombre así, todo llamativo, muy francés. Sí, así es. Y que invita a comer estos pasteles deliciosos. Bien, ¿cómo nace este emprendimiento? Como decía hace un momento, tú eres ingeniera electrónica, estabas ejerciendo tu carrera. ¿Qué pasó? ¿Cómo iniciamos con esto? Bueno, preparar postres siempre fue como un hobby, una pasión en mi casa con mis amigos. Y a inicios de la pandemia, pues, decidí cómo empezar a utilizar estas preparaciones para compartirlas con vecinos, amigos, familiares. Y aquí he contado con el apoyo de toda mi familia y ese es el resultado de todo ese esfuerzo desde abril del año pasado. Perfecto. Abril del año pasado, estábamos en plena pandemia, incluso estaba iniciando. ¿Qué tan difícil ha sido este camino, este proceso? Porque, claro, cuando las personas quieren emprender, siempre está esa duda y si mi negocio no va bien, si esto funciona, si no funciona. Pero a veces, por las circunstancias, propiamente estamos hablando de una pandemia que a veces nos obliga también a tomar decisiones complejas frente a un emprendimiento. ¿Cómo es eso de emprender en plena pandemia? Bueno, fue un reto bastante difícil, como todos los cambios que todos pasamos en nuestro día a día. Pero la ventaja es que lo podía hacer desde casa, tenía los implementos, tenía los proveedores que me llevaban los insumos hasta la casa. Y lo más importante es que podía hacer un contacto y una venta desde la casa sin tener que desplazarme y poder cumplir con la celebración de pronto un cumpleaños, que es el día de la madre, luego el día del padre. Y aprovechar que estaba como la oportunidad de hacer ese contacto virtual. Perfecto, ¿y quién te acompaña en este emprendimiento? Tú decías ahorita, mi familia, pero ¿quiénes son esos integrantes que, digamos, han sido ese pilar que te ha dicho, sí, Yuri, podemos hacer esto, yo voy a colaborar con esto, voy a hacer esto otro? ¿Quiénes han sido? Bueno, cuando digo familia, son todos realmente, están mis padres, mis hermanas, mi esposo, mi cuñado, y ahí en adelante... Claro, es como toda esa fuerza. Sí, pero pues prácticamente ellos, yo hago las preparaciones, mis padres me ayudan con las entregas, cuando hay que desplazarnos de pronto a un domicilio, ellos me ayudan, mis hermanas me ayudan con todo lo que son contenidos, fotografía, redes sociales, y el resto de familia impulsando y dándome ánimos y siguiéndome en las redes... Y comprándote. Comprando. Por supuesto. Por supuesto. Muy bien. Te quiero preguntar también, Yuri, además de este emprendimiento, tú eres empleada, tú estás trabajando. ¿Cómo lo combinas? ¿Cómo haces? Bueno, realmente yo trabajo en una empresa de tecnología, cumplo pues como con mis labores, trabajamos por proyectos, cumplimos pues con todos los compromisos, hago mis preparaciones, bien sea antes de iniciar mi jornada laboral, en el almuerzo o al finalizar la jornada laboral, dependiendo de la hora de la entrega, y ya después de tener las preparaciones listas, pues ya tengo mis padres que me ayudan a entregarlas. Claro, te has organizado de una manera para poder llevar a cabo el negocio. Y qué proyección tienes, es decir, cuando uno empieza con algo como esto, quizá empezamos con algo pequeñito, digamos este cupcake, esto era algo que yo quería hacer, y finalmente parece que el negocio va creciendo, entonces ya no es un cupcake, sino que es una torta. ¿Cómo es ese proceso de ver crecer un negocio? Bueno, realmente empezamos con los cupcakes, entonces siempre manejábamos la presentación del cupcake, mini cupcake. Después que nos empezaron a conocer, bueno, yo también quisiera una torta, haces tortas, en efecto pues sí, las hacemos, entonces manejo pues como esta presentación de la torta con fresas como una presentación pues constante, pero también hago tortas personalizadas, y pues en la unidad también hago panes caseros, y de ahí también complemento, porque ha sido un producto que ha crecido y ha tenido buena acogida. Maravilloso, ella es Yuri Solambi, Yuri Solambi Hoyos, emprendedora, que dijo, yo quiero estar en Misión Posible, ella escribió a misiónposible.tv y aquí está, compartiendo su emprendimiento con nosotros, esa es la idea, que ustedes que están en casa y tienen un emprendimiento y quieren sacarlo adelante, pues nosotros estamos aquí para compartir todo lo que ustedes hacen y hacer que la economía la podamos reactivar entre todos. Yuri, agradecerte por estar con nosotros en este espacio, ahí hemos estado viendo tus redes sociales, y haz una invitación para que la gente compre muchísimos cupcakes y tortas. Bueno, muchas gracias André y a Telemedellín, en efecto mis redes sociales en Instagram y en Facebook me encuentran como Lepetit Soleil, quedan totalmente invitados para que nos sigan y poderlos acompañar en sus ocasiones especiales. Yo ya te estoy siguiendo en redes, que lo sepas. Ay, qué bueno, muchas gracias. Y seguramente para un cumpleaños o algo voy a hacer un encargo de estos tan delicioso. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Esto es Misión Posible y seguimos porque tenemos más emprendimientos, y hoy nos acompaña por este lado nuestro amigo Jader, Jader Suárez. Bienvenido a este espacio de Misión Posible. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias a Telemedellín por la invitación. Y bueno, aquí reinventándonos. Reinventándonos, porque seguramente las personas que están en Casite nos están viendo. La cara de Jader puede que se les haga conocida, ¿sí? Jader es un actor conocido de nuestro país. Es una persona que yo creo que también ha sufrido en su cuerpo, en su vida, el tema y el efecto de la pandemia. De hecho, tenías un negocio de comidas. Quiero que nos hables un poquito de eso, porque antes del emprendimiento que vamos a hablar hoy, tenías un negocio de comidas. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, un negocio de comida rápida. Duró 14 meses. Bueno, y tocó cerrar por el efecto de la pandemia y muchas cosas. El año pasado lo cerró, sí. El año pasado se cerró. Pero, gracias a Dios, no sé, y a mi cuñado Diego, que es un ingeniero químico, pues se nos ocurrió algo, estando con el negocio de comidas rápidas. Yo estaba en un descontento total con algunos productos de limpieza generales que hay en el mercado. Sí. Y yo le dije a Diego que si, por favor, pues hacíamos una fórmula, formulábamos algo o él formulaba algo para limpiar la cocina. Entonces, él me formula un jabón desengrasante multibusos, que es este. Sí. Y, oh, maravilla, desengrasado. Y para los pisos, para mantener el local bien bonito, con unos pisos bien lindos, organizó este, que es el limpiador de juntas, que no decolora ni daña la lechada, o sea, la protege. Y estábamos muy contentos. Pues yo lo estaba utilizando en el negocio normal. Pero a raíz del cierre, decidimos retomar el emprendimiento, mejorar la fórmula, y así como a mí me iba tan bien con el producto de aseo y de limpieza, pues decidimos compartirlo con la gente. Y esto hace cuánto, Jader, o sea, hace cuánto retomaron, porque eso fue una cosa que se quedó ahí en el tiempo. Y luego, finalmente, por esas vueltas de la vida, ¿deciden ustedes retomar ese negocio? No, eso fue casi que de inmediato, cerrando el local, llorando. O sea, estamos hablando del restaurante. Sí, del restaurante. Y dijimos, vamos a hacer algo. Ya, llorando, despidiéndonos de todo, porque obviamente la crisis nos afectó a todos, entramos en quiebra en todo lo demás. Cerraron la televisión, entonces todo el mundo en casa, y el actor, ¿qué va a hacer? Entonces, hablando con Diego, dijimos, bueno, listo, vamos a comenzar a trabajar con esto. Y en ese ir y venir, empezamos a distribuir, pues, como todo lo que es la línea de aseo y desinfección. También cuidando la salud, o sea, también vimos esa necesidad, porque tenemos que mantener la superficie limpia, organizar todo, pues, con la cuestión de la pandemia. Y por eso decidimos salirnos un poco también para trabajar uno, que es para los carros. Este es el de los carros, este de color oscuro. Sí. ¿Y cómo funcionaría, por ejemplo, esto en la higiene, o sea, en la limpieza del carro? No, este es un champú. Es un champú. Es que ayuda a limpiar, a desinfectar. Lo primero, a cuidar la pintura y protege mucho del sol, ¿cierto? Entonces, es un champú que está diseñado para eso, la desinfección. Primero el aseo y luego la desinfección, porque lo que queremos es ser muy amigables con el medio ambiente. Y estos productos cumplen esa función. Me contabas antes de salir al aire que cumple la normatividad colombiana de la identificación de peligros. Es decir, estos productos los podemos utilizar en casa sin ningún problema. No van a ser corrosivos, no nos van a hacer daño en nuestras manos. Van a limpiar correctamente. Y van a desinfectar. Este, que es el que utiliza mucho las amas de casa, que es el limpiador de juntas en los baños y todo, es muy amigable. No afecta a las mascotas, por ejemplo. ¿También han pensado en eso? Sí, claro. Es que nosotros, eso es lo que queremos, ayudar también al planeta desde nuestros productos. Y lo más importante, el tiempo. Ahora que vivimos corriendo tanto, estos productos son así de rápidos. El limpiador de juntas, con un minuto y medio ya usted limpia. Y no necesita estregar mucho. Por ejemplo, este desengrasante es maravilloso. O sea, es multiusos. Lo pueden utilizar, ropa, cocina. ¿Para lavar platos serviría? Total. Para lavar platos en la cocina, en el fogón. Yo lo empecé a utilizar en la cocina. Y ustedes saben que en un restaurante, las cocinas de restaurantes cargan mucha grasa. Claro, la campana que se llena también de grasa. Maravilloso. Maravilloso estos productos. Bueno, es porque sean de nosotros, pero estamos trabajando sobre eso. No, me encanta que lo hagas así, con pasión, porque hay que hablar de los productos. Cuando tienes un emprendimiento, yo creo que uno tiene que enamorarse de él. Sí, claro. Descubrir que efectivamente el producto sirve, como en este caso lo estás contando, y luego darlo a conocer. Jader, ya para terminar, distribución, precios y la invitación para que las personas que están en casa consuman los productos. Bueno, listo. Nos pueden escribir al WhatsApp 313-664-0944. O nos buscan en las redes sociales como HD Limpieza y Desinfección. Perfecto. Precios económicos, 17, el litro, esto es una presentación del litro, o el kit 45, domicilio gratis en el área metropolitana. Perfecto. Ahí estamos viendo en pantalla la información de las redes sociales de ustedes, el número del teléfono, si quieres decir el teléfono. 313-664-0944. Bien, él es Jader Suárez, él viene a compartir con nosotros su emprendimiento, productos para la limpieza, desinfección del hogar y del carro. Sí, del carro. Unos productos amigables con el medio ambiente y pues la invitación a que consulten sus redes sociales. Esto es Misión Posible y como les decía hace un momento, no me voy a cansar de repetirlo, ustedes pueden hacer parte de este espacio. Yo creo que tú lo hiciste. Sí, claro. Gracias a Misión Posible, arroba telemedellín.tv, yo quiero estar allí, este es mi emprendimiento y nosotros les respondemos, les mandamos una encuesta, es fácil estar en Misión Posible. Gracias Jader por estar con nosotros. A ti Sandra y al canal Telemedellín, que nos está apoyando a los emprendedores y juntos vamos a salir adelante. Ey, recuerden cuidarse, lavado de manos, mantener todas las superficies limpias y desinfectadas, mire aquí lo tenemos. Así es. Un abrazo, muchas gracias Sandra. Gracias a ti por estar con nosotros en Misión Posible, vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos con nuestra tercera invitada. Estamos disfrutando este espacio de Misión Posible con nuestros emprendedores y vamos a darle la bienvenida a Luisa Fernanda Yepes. Luisa es una emprendedora de estas así muy aguerridas que la han luchado bastante en la vida. Luisa es técnica en administración, tecnóloga en administración, pero siempre ha emprendido desde que tenía 20 años y pues hoy nos trae su producto. Vamos a hablar de cuidados de la piel, así que le damos la bienvenida. Luisa, ¿cómo estás? Hola Sandra, muchísimo gusto, muchas gracias a todos ustedes por la invitación a Misión Posible Telemedellín. Perfecto, ¿cómo se llama tu emprendimiento Luisa? Bueno, mi emprendimiento se llama Piel Natural. Piel Natural, que bien suena. ¿Por qué nace este emprendimiento? Bueno, Piel Natural nace en el año 2019 con productos dermocosméticos para el cuidado facial, pero vendiendo otro tipo de marcas, ¿cierto? Pero siempre el enfoque de Piel Natural fue tener su propia línea de cuidado facial. Nace porque tuve un acné severo, tuve un acné en mi piel severo y en realidad pues tuve la oportunidad de empezar a estudiar, de empezar a cuidar más mi piel, de saber qué tan importante es ese cuidado facial todos los días. Para eso tenemos pues ya una rutina diaria básica para el cuidado facial. Bien Luisa, me cuentas y a los televidentes que nos ven en este momento de Misión Posible, que iniciaste con esto en el 2019. Así es. Todavía no estaba la pandemia por ahí, pero ¿qué pasa? Llega el 2020 con todo lo que nos trajo y nos dejó. ¿Y cómo se ve el negocio afectado? ¿Qué pasa? ¿Qué repercusión tiene en tu marca? Bueno, efectivamente, en ese momento estábamos haciendo todo el tema de formulación para iniciar con nuestro primer producto, que fue el protector solar. Iniciamos con este producto y obviamente se ve muy afectado porque no pudimos pues como adelantar el proceso, ¿cierto? Y obviamente pues las ventas al piso fueron muchas, pero yo creo que todo este tema de la pandemia nos deja más que todo experiencias, experiencias buenas y no también buenas, pero que nos lleva a un crecimiento, ¿cierto? Entonces, tuve algo bonito que rescatar del 2020, fue que efectivamente inicié, ya tuve mi primer producto, que fue el protector solar y el segundo en el mes de noviembre, primero protector en septiembre y segundo en el mes de noviembre. Yo creo que eso fue algo, una experiencia maravillosa que nos lleva el 2020. Claro, hay que aprender a ser agradecido. Yo creo que en medio de la dificultad pues lograste sacar dos productos que fueron ese protector solar y ese ser un anti-envejecimiento. Anti-edad, exactamente, señora. Y ese tercer producto que vemos ahí, ¿qué es? Bueno, este es nuestro nuevo producto que es una espuma limpiadora, ya con este tercer producto tenemos ya todo un cuidado facial. Tú le debes de garantizar a tu piel diariamente una limpieza en la mañana y en la noche, una hidratación en la mañana y en la noche y ya un protector solar que nunca puede faltar, que es el protector solar y este es muy, muy especial para nosotros porque es un protector solar, primero se ha vendido muy bien, segundo es un protector solar que tiene efecto seda, o sea, deja la piel súper suave, entonces los invito a que lo prueben. Claro, digamos que esa sería una rutina ideal para hacerla a mañana, o sea, por la mañana, antes de maquillarnos y al final del día. Así es. Nos desmaquillamos y sería suficiente. Efectivamente. Así es, sí, señora. Bueno, yo quiero ahondar un poco más en tu emprendimiento, yo sé, porque conversando contigo antes de esta emisión, tú me contabas que eres madre cabeza de familia, tienes dos hijas preciosas que han sido tu motor. Así es. Y qué tiene que haber tu hija mayor en el nombre de tu emprendimiento, que me parece curioso porque es una nena de 13 años. Así es, efectivamente. Tengo dos niñas, una de 13 años y otra de 5 años, la mayor motivación para todo eso. Yo creo que sus hijos son, los hijos son para uno toda la motivación. Y efectivamente una noche, porque mi emprendimiento iba a ser de dermocosmética, pero sí, iba a tener otro nombre. Entonces... ¿Ya tenías esa idea? Ya tenía la idea, exactamente. Algo totalmente diferente. Y mi hija, en una noche conversando, mami, ¿cómo le ponemos? Y yo, no sé. Ella, mami, no, fiel natural. Ese nombre suena perfecto, suena muy lindo, tus productos van a ser naturales, y efectivamente, así se llama la marca. Muy bien. Luisa, yo quiero preguntarte, ¿qué tan difícil es todo el trámite? Porque, claro, cuando estamos hablando de estos productos que son para la piel, tienen que llevar unos registros, ese registro en vima. ¿Qué tan complejo ha sido conseguir eso? Porque tiene el registro en vima. Así es, efectivamente. Pues en este momento tenemos, como les digo, tres productos, los cuales el protector solar... Es que no te preocupes, te estamos escuchando perfectamente. Son cosas, ese sonido maravilloso que escuchamos ahí de fondo, es porque estamos en el canal Parque Telemedellín, y tenemos muchos animales hermosos aquí. Pero tú tranquila, que te estamos escuchando perfectamente. Bueno, perfecto. El protector solar, como les digo, efectivamente es un proceso. Eso, obviamente no lo fabricó desde mi casa, eso tiene que tener obviamente un laboratorio certificado con todas sus normas de calidad. El laboratorio en este momento se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, y ese es nuestro proveedor principal. Obviamente, pues cumple con todos los requisitos de ley para poder tener productos para el cuidado de la piel. Perfecto, Luisa, ¿tus redes sociales? Claro que sí, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, arroba soy piel natural, y tenemos página web, página web es www.pielnatural.com.co, ahí pueden incluso realizar sus compras. Tenemos descuentos muy especiales en esta página, y tips de belleza. Maravilloso, me encanta, ya mismo. Yo te estoy siguiendo en redes, todas las personas que estoy invitando a Misión Posible, lo primero que hago es seguirlas en redes, ver esos emprendimientos, porque yo creo que también es una forma de valorar el trabajo que ustedes hacen. Agradecerte por estar aquí. Muchas gracias. Siempre bienvenida, muchos éxitos. Así será, muchas gracias. Y no solamente a Luisa Fernanda, agradezco también a Jader, a Yuri, por hacer parte de Misión Posible, así como ellos, ustedes también pueden hacer parte de Misión Posible, escríbanos, misiónposible, arroba telemedellín.tv, y de esa manera ustedes pueden perfectamente hacer parte de este espacio. Gracias por estar aquí, y sigan muy conectados con la programación de Telemedellín. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!